Hay dos guerras Y en su caura Un día y dos y en el abarco Desde que muriera, madre Yo nunca te vivía tanto Lágrimas que me ahondan Ni con hijos, ni con hijas Que salgas de adelante Escarillas a la santidad Tú siempre me decías, madre Y nunca olvidaré el día En el que dije, mi vida Cuando querés crecer un hombre Verás a tu virgencita Vete a tu muerte y corta flores Cuando me llores Cuando me llores Madre mía Que el hombre vea llorando Es la madre de la santidad Que el hombre vea llorando Es la madre de la santidad Que el hombre vea llorando Que el hombre vea llorando Y nunca olvidaré el día Que el hombre vea llorando Cuando me llorando Que el hombre vea llorando Es la madre de la santidad Que el hombre vea llorando Amor, venga y sea hombre, verás a tu infestidad, venga huerto y corta flores. Oh, qué guapa y no me llores, no me llores, madre mía. Oh, qué guapa y no te veo, amor, es la tarde, la santidad. Oh, qué guapa y no te veo, amor, es la tarde, la santidad.